¡Empiezo con el tema nuevo, entonces! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vale, chicos! ¡Venga! Tema 4. En el tema 4 vamos a ver lo que es el mecanismo de la evolución. Del mecanismo de la evolución, ¿qué personaje os viene a la cabeza? Darwin. Darwin. Perfectísimamente. Pues vamos a explicar la evolución según Darwin. Y vamos a ir más allá de las estrategias que daba Darwin para ver los mecanismos de la evolución que él nos proponía, pero añadiendole los romances que hay en la genética que en la época de Darwin todavía no se sabe, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver los antecedentes históricos de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución por selección natural, que es la que me explica Darwin, ¿vale? Vamos a ver una teoría sintética de la evolución que son los mismos mecanismos que me explica Darwin, o sea, la selección natural, pero explicada en base a cambios en las frecuencias génicas y anécnicas y demás. Y después vamos a ver los mecanismos de la evolución, más detallados, que es eso de la herencia, de los caracteres adquiridos, que es eso de la selección natural, cómo se migre y demás, ¿vale? Empezamos. Antecedentes históricos de la teoría de la evolución. Aunque vosotros pongáis como referente de lo que es la teoría de la evolución a Darwin, antes de Darwin ya hubo gente, ¿vale?, que quiso explicar que era eso de la evolución, que había gente o había pensamientos que negaban el hecho de que se produjese evolución. Eso sucedió desde los siglos XVII hasta el siglo XIX. Desde los siglos XVII hasta los siglos XIX, la explicación de cómo surgió la vida larguera oscilaba entre dos corrientes. Una corriente que se llama transformismo radical, que me dice que las especies surgen, por ejemplo, de los contrarios. Y una corriente que se llama creacionismo, que es la creación de la Iglesia, que dice que el mundo es estático, que no hay cambio, y que las especies son reflejo del diseño divino que está en la Biblia. ¿Vale? Todo esto en el siglo XIX era insostenible. ¿Por qué? Porque había una serie de avances en disciplinas afines a la psicología, a la biología y demás, avances en la ambiología, la geología, la anatomía comparada, la fisiología y la paleontología, que ponían en entredicho lo que decían los otros dos corrientes anteriores. Decían, ojo, que la edad de la Tierra presenta centenares de millones de años, ¿vale? De una edad muchísimo más que la que decían los anteriores. Que hay series vivos, que hubo series vivos en esta Tierra, distintos a los que hay en la actualidad. Con lo cual quiero decir que algo está cambiando. Que las especies no son estáticas, sino que evolucionan las unas a las otras. Que hubo continuidad en la vida de la Tierra a lo largo de toda su historia. Que no hubo momentos en los que, por ejemplo, en el siglo XIX se descubre un fósil de un dinosaurio. Oye, pues el creacionismo o el transformismo radical dice que fue un momento que vivió en la Tierra, acelerado por Dios, que después la Tierra se destruyó y que volvieron a generarse las especies. Oye, pues aquí la geología le está diciendo que no. Que siempre hubo continuidad de vida en la historia de la Tierra, ¿vale? Esas teorías no son correctas. Hay evidencias de que las especies no son imutables, sino que experimentan variaciones entre ellas. Y que los seres vivos, a pesar de ser distintos, presentan características parecidas que permiten establecerse relaciones entre ellas. Entonces, todos estos avances en toda esta disciplina, le llevan a los pensadores del siglo XIX a decir que la evolución existe y que el cambio se produce. ¿Vale? Hay continuidad entre las especies y otras. Hay una evolución de una especie a otra. ¿Vale? ¿Cómo se produce esa evolución? ¿Vale? ¿Cuál es el mecanismo que la explica? Ahí es donde va a haber diferencias entre unos y otros. Y el primero que trata de explicar de cómo se produce la evolución es este señor de aquí, Lamarck. ¿Vale? Lamarck dice que los seres vivos actuales podrían ser fruto de la transformación de otros anteriores. ¿Y cómo se van transformando? ¿Cómo van evolucionando? Él dice que van evolucionando fruto de una ley que le llama ley del uso y del desuso. Los cambios en la estructura del cuerpo se basan en el uso y en el desuso. Y pone como ejemplo a las jirafas. ¿Por qué las jirafas tienen un cuello tan largo? ¿Por qué quieren comer las hojas de los árboles que están más alejadas y que son más fondosas? Y en ese esfuerzo constante de elevar el cuello hacia llevar hacia las formas más altas, es como ellos van cambiando, van cambiando, van evolucionando, van volucionando y se va produciendo esa narración. ¿Vale? Él además nos dice que esas características se van traslutiendo a mis descendientes. ¿Vale? Los cambios que producen la ley del uso y el desuso en los seres vivos no son previos, sino que son posteriores. ¿Vale? Y el objetivo es alcanzar, por decir así, la perfección. ¿Bien? Bien, este es el primer señor que trata de explicar por qué hay cambio, cómo se produce esa evolución. ¿Vale? Evidentemente, posteriormente se verá cómo la explicación de la ley del uso y el desuso de la mar no es la correcta. ¿Vale? El que todos conocéis, este señor de aquí, Darwin, que me dice que la evolución se produce por un mecanismo, que él llama selección natural. ¿Vale? ¿Cómo investiga Darwin? ¿Cómo investiga este señor? Pues se mete en su barquito. ¿Vale? Y alrededor de mediados del siglo XIX se dedica a explorar. Y llega a una zona en concreta que se llama? Mirad. Las Islas Galápagos. ¿Qué pasa con esas Islas Galápagos? Que son unas islas de origen volcánico. ¿Vale? Que son muchísimo más reciente que el continente. Y están aisladas geográficamente de él. Por 975 kilómetros. ¿Vale? Entonces, ¿qué dice la madre? Digo, ¿qué dice Darwin? Que si la explicación de la iglesia y la explicación del creacionismo y demás es correcta, yo espero encontrar en las Islas Galápagos especies totalmente distintas de las especies que encuentro en el continente. ¿Vale? Estudia pinzones, que son unos pájaros, ¿vale? Y estudia tortugas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y estudia tortugas. Y observa que las 13 especies de pinzones que encuentran las Islas Galápagos, ¿vale? Son muy parecidas entre sí, pero presentan diferencias morfológicas, por ejemplo, en lo que es la constitución del pico. Y observa que el caparazón de las tortugas es muy similar entre sí, pero presenta diferencias morfológicas en función, oye, de la vegetación en la que cada una de las tortugas está en esa isla. ¿Vale? ¿Cómo explica Darwin esto? Lo explica, oye, porque tanto las especies de tortugas y pinzones no son creaciones independientes, sino que se diferencian de una única población reducida y colonizadora, que fue a las distintas islas, ¿vale? Y que se diferencia de la población original, ¿vale? Gracias a que entre ellas hubo variaciones intraspecíficas que les permitieron adaptarse a las nuevas condiciones ambientales y adaptarse a los nuevos hábitos. Y gracias al aislamiento geográfico propiciado por la propia naturaleza de la Chibiela. Entonces, hubo una población, por decirlo así, colonizadora de pinzones, que se fue a las distintas islas, ¿vale? Todos quieren un antepasado común. Las variaciones se producen por los distintos ambientes en los que fueron esos pájaros, ¿vale? Y con los tortugas tres cuartos de lo mismo. Hubo una población reducida inicial de tortugas que fueron a las islas. Y las variaciones se producen por la adaptación de esos caparazones a la vegetación de cada una de esas islas. Aquellas diferencias en las poblaciones de pinzones que suponían una ventaja para que el organismo se adaptase con éxito al medio ambiente en el que estaba, ¿vale? Le proporcionaban a uno una ventaja, ¿vale? Porque tenía a lo mejor, mayor facilidad para coger los recursos que le rodeaban. Como a mí me ponen en ventaja, es más fácil que esa característica que tengo yo, que no tiene la especie de pinzón que tengo al lado, ¿vale? Esa característica yo se la transmiten mis descendientes. Y así se produce la evolución. La diferencia que presenta Darwin con la mar es que el organismo no cambia para adaptarse a las condiciones, sino que los cambios son previos a esas condiciones. Y que esos cambios que resultan más adecuados permiten a las especies una utilización más eficaz de los recursos y aumentan sus posibilidades de supervivencia y la probabilidad de dejar más de esta gente. ¿Sí? ¿Vale? Esto, Darwin, por decirlo así, lo observa cuando va a las Islas Galápagos y cuando observa a los pinzones, cuando observa a las tortugas. Vuelve a Inglaterra y 50 años más tarde, a raíz de los descubrimientos en las etiologías y demás y tal, lo sintetiza toda su teoría de la evolución en un solo documento que se llama El origen de las especies y que se publica en 1859. ¿Qué nos dice Darwin con el origen de las especies? Pues un resumen de lo que es toda su teoría de la evolución. ¿Vale? Además, que existe una gran variabilidad en todas las poblaciones que hace que no existan dos individuos iguales. Que gran parte de esa variabilidad es hereditaria. Darwin no sabe decir por qué. No sabe todavía cómo es esto de material genético de los seres y demás. Pero dice que esos caracteres, yo se los transmito a los diferentes. ¡Ojo! ¡Atención! Que la limitación de los recursos establece una lucha por la existencia en la que los individuos que corten rasgos, que permitan afrontar mejor las condiciones adversas, tendrán más posibilidades de sobrevivir y reproducirse. Y que tras muchas generaciones, ese proceso de selección natural irá produciendo un cambio gradual entre las poblaciones y convertirá la aparición de una nueva especie. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice Darwin? Me dice Darwin que nosotros, como individuos, presentamos, somos todos, por decirlo así, hijos del mismo antepasado, pero presentamos variaciones entre nosotros. ¿Vale? Nosotros, como especie, estamos en un determinado hábitat. Aquellas características que yo tenga que me supongan una ventaja con respecto a vosotros para conseguir los recursos productivos, ¿qué pasa? Facilitarán mi posibilidad de supervivencia. ¿Vale? Y, igual que facilitan mi posibilidad de supervivencia, facilitan el hecho de que yo le transmita esos genes a mis descendientes. Eso, contado en millones y millones de años y millones y millones de años, lo que hace es que se seleccione determinadas características y que se formen especies nuevas. ¿Bien? ¿Qué pasará con las cirazas? Que en determinado momento, a lo mejor las cirazas que más sobreviven son las que tienen el cuello más largo. Pues eso será lo que se transmite a los descendientes. ¿Sí? ¡Ojo! Darwin no te sabe explicar por qué se produce esa herencia, cómo se produce esa transmisión, ¿vale? Pero te sabe decir que hay un mecanismo que transmite de padres a hijos, de los caracteres y de no sé qué y no sé cuánto. Lo que es la unión de las tesis de Darwin con lo que es la genética es lo que explica, perdón, la teoría sintética de la evolución. ¿Vale? La teoría sintética de la evolución utiliza el mismo mecanismo de Darwin, de selección natural, pero te mete, ¿vale? La explicación en base a genes y en base a leyes. ¿Vale? Gracias a los traduces del campo de la genética, se produce en la primera mitad del siglo XX, se produce una nueva explicación de los mecanismos de la selección natural postulados por Darwin, en base a los nubes descubrimidos. ¿Vale? Las variaciones sobre las que actúa la selección natural no son más que pequeños cambios producidos por mutación en el material genético y por los procesos de recombinación génica que ocurren en los organismos que se reproducen sexualmente. Esas son las variaciones que observan. Darwin, la genética te dice que está porque un alelo se cambia por otro y porque el proceso es de recombinación génica, ¿vale? La consecuencia de todo ello es la colección de nuevos alelos que se heredan independientemente según la segunda ley de Mendel y que por eso cada individuo presenta una única muestra y aleatoria de los alelos existentes y sobre la que actúa, ¡ojo! la selección natural. Si mi combinación de alelos hace que yo aproveche más los recursos de mi entorno, esta combinación de alelos será la que sea más probable que se transmita a los descendientes. En contra de otra combinación de alelos de otro individuo, ¡ojo! que a lo mejor la selección natural está actuando en su contra, ¿sí? Vale, esta teoría de selección natural se llama teoría científica de la evolución o teoría neodarwinista, ¿vale? Y que nos dice que la evolución orgánica constituye una serie de transformaciones parciales o completas e irreversibles, ¡ojo! en la composición genética de las poblaciones, basadas principalmente en interacciones alteradas con el ambiente. consiste principalmente en radiaciones adaptativas a nuevos ambientes, ajustes a cambios ambientales que se producen en un hábito determinado y el origen de nuevas formas de explotar hábitos de asistencia. Estos cambios adaptativos dan lugar ocasionalmente a una mayor complejidad en el patrón de desarrollo de las reacciones fisiológicas y de las interacciones entre las poblaciones y su ambiente. Paraba, 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 perfecto. Pues ya lo tenéis. Venga, cerramos, vámonos. A casa todo el mundo, ¿vale? ¿Teoría sintética de la evolución? Sí, muy bien. Cambio, sí, muy bien. ¿Cambio en dónde? ¿En material genético? ¿Qué material genético? Los genes y los alelos, ¿vale? ¡Ojo! Muy importante. Ese cambio de material genético siempre está relacionado con el entorno en el que yo me desarrollo. Porque habrá entornos que seleccionan un determinado par de alelos de un determinado par de genes de manera positiva y habrá otro entorno que seleccione otros, ¿vale? Entonces con Darwin y con la selección natural siempre tienes que poner en relación la dotación genética con el ambiente y con el hábitat en el que está este individuo. Y os pongo yo un paso. A nosotros a lo mejor nos es más beneficioso tener un gen que suponga que podamos adaptarnos mejor a momentos de oscuridad, porque a lo mejor tenemos X horas de noche y a lo mejor en poblaciones donde las horas de luz son más grandes les compensa a lo mejor seleccionar un gen que suponga una ventaja en ese ambiente. ¿Lo veis? ¿Sí? Vale. Venga, que empezamos con lo complejo. Esto todo fue una exagona introducción. Mecanismos de la evolución. Darwin me hablaba de qué? De herencia. Darwin me hablaba de que no había dos individuos iguales sino que entre los individuos de una determinada especie se presentaba cierta variabilidad. Y por último Darwin me hablaba de un mecanismo que llamaba selección natural que era la que se hacía que se fuese creando especies. ¿Sí? Vale. ¿Qué es eso de la variabilidad? Es el hecho de que dos individuos de la misma especie sean semejantes pero no exactamente iguales. ¿Qué es eso de la herencia? Esa variabilidad en un primer momento se la tengo que transmitir a los dos individuos. ¿Y qué es eso de la selección natural? Tal como esa herencia de esos determinados caracteres los pongo, ¿vale? En función de un hábitat. Las condiciones de un medio ambiente favorecen o dificultan, es decir, seleccionan la reproducción de los organismos nuevos según sean sus peculiaridades. ¿Bien? Vamos a estudiar primero esto de la herencia de la herencia. ¿Vale? Nosotros vimos como heredábamos de unos individuos a otros. ¿Vale? O como heredábamos de padres a hijos. Pero en el caso de la selección natural a mí no me llega como estudiar como yo le transmito los genes a mis descendientes. Yo tendré que estudiar una especie entera ¿Vale? Y ver como se transmite esos genes dentro de esa población para ver si efectivamente se está produciendo una selección natural. Eso es lo que estudia lo que se llama la genética de las poblaciones. ¿Vale? Y la genética de las poblaciones lo que hace es estudiar la herencia del material genético en una población. ¿Vale? En concreto el conjunto de todos los alelos de la totalidad de los genes de los individuos que componen esa población. Eso se llama acervo genético. ¿Sí? Y para saber si la selección está teniendo lugar en el material genético que tiene una determinada población yo tendré que estudiar las frecuencias de los genotipos existentes en función de un gen y en función de esos alelos y la frecuencia de esos alelos. ¿Qué vimos en el tema 2? Como en un gen con dos alelos yo tenía tres genotipos homocigoto dominante, heterocigótico y homocigoto recesivo. No te estreses. No te estreses que eso te lo explico yo con calma. ¿Vale? ¿Vale? Yo solo vi en el tema 2 y en el tema 3 cómo se transmitía de padres a hijos. Yo ahora voy a tener que estudiar ese genotipo homocigoto dominante homocigoto recesivo y heterocigótico ya no con esos individuos ya no con una familia sino con una población entera. ¿Vale? Entonces para saber si se producen cambios por selección natural tendré que ver si hay cambios en esas frecuencias de esos genotipos. ¿Sí? ¿Me seguís a trazonamiento? ¿Alguien se ha perdido? ¿No? Vale. ¿Cómo sé si hay cambios en esas frecuencias? Yo primero tendré que saber cómo calcular esas frecuencias genotípicas. ¿Vale? Que yo os explico. Frecuencias genotípicas son las frecuencias relativas que tiene cada uno de los genotipos posibles en la población. Si yo tengo una población de 500 individuos esta es mi población entera y de esos 500 individuos resulta que tengo 250 que son homocigotos dominantes 150 que son heterocigóticos y 100 que son homocigóticos recesivos. La suma del número de individuos que componen que componen cada uno de los genotipos me dará el total de la población. ¿Sí? Vale. ¿Pero qué pasa si yo lo que hago es dividir cada uno de estos números de individuos por la población total? Y ahí sí que tendré las frecuencias genotípicas. ¿Vale? ¿Cómo hallaré la frecuencia del genotipo del homocigótico dominante? Dividiré el número de individuos que son homocigóticos dominantes por el tamaño de la población. ¿Sí? ¿Cómo hallaré la frecuencia del genotipo del heterocigoto? Número de individuos entre población. ¿Vale? Si el número de individuos aislados de homocigóticos dominantes heterocigóticos y homocigóticos recesivos me daba igual a la población y yo ahora estoy dividiendo cada uno de esos números por el tamaño de la población total, la suma de este más este más este ¿Será qué? Uno. ¿Lo veis? Sí. ¿Lo veis? Entonces, si yo os estoy hablando de frecuencias estaré utilizando las letras en mayúsculas. ¿Vale? Si os estoy hablando de números aislados de homocigóticos de heterocigóticos y de recesivos estaré utilizando letras en minúsculas. ¿Sí? Fijaros en esto porque después para las preguntas de examen es que está complicado. ¿Vale? Frecuencia de genotipo homocigótico dominante más frecuencia del genotipo heterocigótico más frecuencia del genotipo homocigótico recesivo siempre será igual a uno. Igual que el número de individuos cuyo genotipo es homocigótico dominante más el número de individuos cuyo genotipo es heterocigótico más el número de individuos que son homocigóticos recesivos siempre será igual al tamaño total de la población. ¿Por qué? Porque estas tres posibilidades o sea, estas son las únicas que tengo cuando yo estoy hablando de genotipos. ¿Sí? Ojo, que la cosa se complica. ¿Qué pasa si yo hablo de alelos y lo que yo quiero estudiar ya no son las frecuencias de los genotipos sino son las frecuencias de los alelos? que tengo que considerar que así como tengo tres genotipos alelos o variantes solo tengo dos el dominante y el alelo recesivo. ¿Qué pasa en el genotipo homocigótico dominante? Que yo tendré un alelo dominante ojo y otro alelo dominante. ¿Qué pasa en el genotipo que es homocigótico recesivo? Tengo un alelo recesivo y un alelo recesivo. ¡Ojo! ¿Pero qué pasa en el caso del heterociboto? Frecuencia génica que yo tengo aquí un alelo dominante y un alelo recesivo. De tal manera que para saber cuál es la frecuencia de cada uno de los alelos en esta población no solo puedo irme a los que son homocigóticos no solo puedo irme a los que son homocigóticos dominantes o homocigóticos recesivos sino que tengo que considerar también los que son heterocigóticos. Sí. Yo no estoy calculando los alelos. ¿Vale? Quiero ver el número de alelos homocigóticos pues el número de alelos dominantes. Ojo! Si tengo 250 individuos que son homocigóticos dominantes yo lo que tengo aquí son 500 alelos dominantes. Pero también tengo aquí 150 alelos dominantes. ¿Por qué? Porque en los heterocigóticos yo tengo la mitad que son alelos dominantes y la mitad que son alelos recesivos. Si quiero calcular el número de alelos recesivos que tengo en una determinada población tendré que multiplicar por dos la frecuencia o el número de genotipos como psicóticos recesivos y sumarle el número de heterocigóticos. ¿Sí? 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 ¿Seguro? ¿Seguro? Venga, que paso. No, no pases. No, no pases. Limpio. No os preocupéis. Vale, voy más dentro. Nos quedó claro cómo calcular las frecuencias génicas, ¿no? Sabemos que tenemos tres genotipos. Homocigótico dominante, homocigótico recesivo y heterocigótico. ¿Vale? Si yo quiero saber cuál es la frecuencia de un determinado genotipo en una población, lo único que tengo que coger es el número de individuos que hay partido por el número de población total. ¿Vale? La población total siempre será igual a la suma de los tres del número de individuos homocigóticos dominantes, recesivos y heterocigóticos. Bien, vale, perfecto. Me olvido de los genotipos. Yo ahora quiero calcular alelos porque a lo mejor la selección natural no está actuando contra unos determinados genotipos pero sí contra un determinado alelo. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa ahora? Que así como yo tengo tres genotipos alelos para un determinado gen, Tengo dos. Alelo dominante y alelo recesivo. ¿Cómo se distribuyen esos alelos en los genotipos que yo acabo de ver? ¿Vale? Para el caso del genotipo homocigótico dominante los dos alelos son iguales y los dos alelos son dominantes. ¿Vale? Para el caso del genotipo homocigótico recesivo los dos alelos son recesivos ¿Vale? Y los dos alelos son iguales. ¿Pero qué pasa? Que yo tengo una tercera variedad de genotipos que son los que son heterocigóticos. Esos genotipos heterocigóticos se forman por dos alelos uno dominante y uno recesivo. De tal manera que si yo quiero calcular la frecuencia ¿Vale? de los alelos y de los genotipos tendré que tener en cuenta el número de alelos que tiene el homocigótico dominante. Y si quiero calcular el alelo dominante tendré que tener en cuenta también el número de heterocigóticos porque aquí hay alelos dominantes. Lo mismo me pasa ojo con lo que es la frecuencia de los alelos recesivos. Tendré que tener en cuenta el número de homocigóticos recesivos que hay aquí. ¡Ojo! Pero también tendré que tener en cuenta el número de heterocigóticos porque aquí hay alelos recesivos. Y tendré que tener en cuenta la población total. Pero estoy hablando ojo ahora de población de alelos no de población de genotipos. Entonces, aquí tendré dos alelos dos alelos dos alelos ¿bien? Entonces, por ejemplo, se suma ¿no? Claro. Entonces, si yo quiero calcular la frecuencia del alelo dominante que le voy a llamar P tendré que multiplicar por dos el número de veces que tengo el genotipo dominante porque dentro de este genotipo dentro de estos 250 individuos yo tengo dos alelos dominantes. ¿Sí? No me puedo olvidar de los heterocigóticos que están aquí porque también le tengo que sumar el alelo de los heterocigóticos porque ellos tienen un alelo binante. Y tengo que dividirlo al igual que pasaba por los genotipos por el tamaño de la población total. Ojo, pero aquí estoy hablando de alelos. Entonces, yo tendré dos alelos en el genotipo homocibótico, dos alelos en el genotipo heterocigótico y dos alelos en el genotipo homocibótico recesivo. ¿Sí? Claro. ¿Qué pasa si yo lo que quiero calcular es la frecuencia del alelo recesivo? Que tengo que hacer lo mismo. Tengo que considerar el número de heterocigóticos que hay. ¿Por qué? Porque dentro de esos heterocigóticos hay un alelo recesivo. ¿Bien? Y tengo que multiplicar por dos el número de individuos que presentan el genotipo homocibótico recesivo. Porque hay dos alelos recesivos. ¿Sí? Y tengo que dividirlos por el tamaño total de la población de alelos. Que recordad que son dos alelos para el homocibótico dominante, dos alelos para el heterocigótico, dos alelos para el homocibótico recesivo. ¿Bien? Y en base a esto calculo una serie de frecuencias. Si yo solo tengo dos posibles frecuencias o dos posibles variaciones, alelo dominante o alelo recesivo, la suma de este y este obligatoriamente tiene que ser uno. ¿Ahora sí? Sí. Venga, que seguimos. Cálculo de la frecuencia para el alelo dominante. Cálculo de la frecuencia para el alelo recesivo. Aquí ya no estoy cogiendo el número de individuos. Aquí ya estoy cogiendo la frecuencia genotípica. Me da exactamente igual. Puedo calcular los alelos si me dicen cuál es la frecuencia genotípica del dominante, del heterocigótico y del recesivo. ¿Lo veis? Ves que queda un poco de fe, ¿sabes? No lo vamos a machacar, pero lo veréis con el tiempo. ¿Vale? A mí me da igual que me digan que en una población hay 250 individuos homocigóticos dominantes que me dirían que la frecuencia del genotipo homocigótico dominante para esa población es 05. ¿Por qué? Porque yo estoy calculando aquí también frecuencias. ¿Vale? No os preocupéis que esto ya lo tenemos contado. Tranquilidad. ¿Vale? De manera genérica. ¿Cuál es la fórmula para calcular el alelo dominante? Pues aquí tenéis dos veces la frecuencia del genotipo dominante más la frecuencia del heterocigótico más dos veces la frecuencia del genotipo dominante del heterocigótico despejo, despejo, despejo despejo y me queda esta fórmula general. ¿Qué me está diciendo? Que para calcular la frecuencia del alelo dominante lo único que tengo que tener es la frecuencia del genotipo dominante y sumarle la mitad de la frecuencia del heterocigótico de la frecuencia del genotipo heterocigótico. ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues la frecuencia del alelo recesivo que para calcularla lo único que necesitaré será la frecuencia del genotipo recesivo y le sumaré la mitad de la frecuencia del es el antipo ¿Sí? Claro. Más o menos. ¿Bien? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Bueno, no os veo yo muy conveniente. Bueno, bueno. Bueno, porque nos lo tienes que enseñar que si no vamos. Bien. Cuando esto ya lo teníamos más o menos charnado digo más o menos por decir algo. Bien. Este señor de aquí que se llama Hardy Weinberg que nos pone la puntilla ¿sabes? Y las ganas de cortarnos las venas hacer así y demás. Y nos dice que en determinadas condiciones las frecuencias génicas y genotípicas de una población se mantienen constantes generación tras generación. ¿Vale? Y si se mantienen constantes generación tras generación voy a ser capaz de calcular las frecuencias génicas a partir de las anélicas y dicalar. ¿Vale? ¿Cuáles son las condiciones para que se cumpla la ley del equilibrio de Hardy Weinberg? Que el tamaño de la población sea lo suficientemente grande para evitar la variación de las frecuencias génicas debías demostrar. Que todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad de aparearse para originar a la siguiente generación. Que no se produce movimientos de migración ni de migración. Que la fertilidad de los genotipos papapaz. Y que no hay mutación de un estado alegico a otro no aparecen nuevos alelos a opar a los existentes. Entonces, este señor me dice que si todo esto se cumple la población se dice que está en equilibrio. Y para poder calcular las frecuencias génicas enélicas de una población en equilibrio no se utiliza la fórmula que hemos visto hasta ahora. Donde? El alelo dominante. al cuadrado que dará la frecuencia de homocidóticos donde los heterocidóticos serán el resultado de multiplicar por 2 la frecuencia del anodo dominante por la frecuencia del anodo recesivo y donde la frecuencia del anodo recesivo al cuadrado será la frecuencia del genotipo homocidótico recesivo ¿por qué? porque dice que la frecuencia genotípica de cada uno de estos cigóticos será el resultado del producto de las frecuencias de los respectivos pues lo podría poner más de un cuadrado ¿vale? entonces, este señor le dice que si las poblaciones están en equilibrios el cálculo de las frecuencias génicas y las frecuencias aléctricas cambia y si a mí me dan la frecuencia del anodo dominante voy a ser capaz de calcular todas las frecuencias génicas ¿sí? ¿por qué? porque P al cuadrado al anodo dominante al cuadrado será igual a genotipo a la frecuencia del genotipo de homocidótico dominante 2PQ será igual a la frecuencia del anodo y igual al cuadrado será igual a la frecuencia del anodo pero yo sé que las frecuencias génicas dominantes más heterotipóticas más recesivas será igual a 1 entonces P al cuadrado más 2PQ más 4 al cuadrado siempre es 3PQ ¿vale? de tal manera si yo os digo que la frecuencia del anodo dominante es 0,2 sabréis que la frecuencia del genotipo dominante será 0,4 si yo os digo que la frecuencia del anodo dominante es 0,2 y sabéis que P más Q es igual a 1 la frecuencia del anodo recesivo será 0,8 y a partir de ahí le podéis sacar todas las frecuencias aléctricas y todas las frecuencias génicas en una población de equilibrio ¿vale? porque según la ley del equilibrio de tal 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 se mantiene con jama ¿bien? vale para calcular las frecuencias génicas y las frecuencias aléctricas en una población de equilibrio te dice específicamente que la población está en equilibrio si no te dice nada se sobreviene que la población es normal esto pasa en una frecuencia para el cálculo de las frecuencias genitales en una población en equilibrio en una población normal yo siempre tendré que tener ¿vale? un dato más que es la frecuencia del genotipo heterotipo no os preocupéis que esto nos vamos a machacar por activo y por pasivo o sea esto de verdad que os lo explico yo con calma hacemos 20.000 millones de repasos si hace falta y demás sé que es un coñazo pero es lo que hay si tú quieres estudiar cómo se transmiten los genes en una determinada población solo puedes hablar de frecuencias génicas de frecuencias aléctricas ¿qué pasa si las frecuencias de los homocigóticos dominantes son muy altas? oye algo está pasando la selección está haciendo que esos homocigóticos dominantes sean los colombinantes ¿por qué? por el aleo dominante confiere algún tipo de ventaja a los individuos pa 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 ¿qué pasa si a lo mejor en una determinada población hay una superioridad del heterofigótico? ¿por qué? ¿vale? eso es lo que nosotros vamos a tratar de explicar hablando de frecuencias génicas y de frecuencias aléctricas ¿vale? de momento para lo que es el cálculo esto es el rollo matemático que yo os tengo que explicar que después os lo machacaré muy bien ¿vale? sigo porque si no no me va a dar variabilidad ¡ojo! ¿dónde me está diciendo la genética que se produce esa variabilidad en las mutaciones? habíamos visto en el tema 3 como la mutación era la sustitución a lo mejor de un nucleótido por otro en la doble cadena de ADN ¿vale? esa mutación puede conducir al individuo a que tenga una serie de ventajas adaptativas por respecto a otros si tiene una serie de ventajas adaptativas más probable es que los intereses descendientes es más probable que ese carácter termine siendo el predominante otra fuente de variabilidad lo que se llama los procesos de recombinación génica que también los estudiamos ¿qué pasa si yo hago aquí intercambio de material genético que hace que haya una nueva combinación de alelos pública en ese individuo esa combinación de alelos puede ser expuesta a la selección natural que en determinado momento resulte con el cifróstamo ¿sí? otro fenómeno que está explicando la variabilidad la migración migración desde un punto de vista genético consiste en el flujo de genes hacia adentro o hacia aflera de esa población imaginaros el pueblo perdido de lugo aislado de las montañas cubierto de miedo cuando de repente llega una población de chinos ¿vale? si se instalan ahí pues evidentemente hay un flujo de genes hay un cambio hay un intercambio de genes ¿vale? la migración de individuos al azar no tiene efecto si las frecuencias aléctricas de las dos poblaciones son las mismas ¿vale? ¿qué pasa con los procesos de deriva génica? que son procesos de intercambio o de cambio de material genético debido al azar ¿vale? por último ¿qué pasa si yo establezco una nueva población a través de muy pocos individuos que hago llamo a un efecto fundador los cambios morfológicos que se producen con mayor rapidez en las poblaciones grandes ¿vale? y solo voy a poner en esa población los determinados caracteres que tengan los fundadores ¿qué es un efecto cuello de botella? cuando consecuencia de un cambio brusco de las poblaciones ambientales la población se ve mer-mada y hace que se produzca la alteración de las frecuencias eugénicas una disminución grande de la variabilidad ¿qué pasa si ahora de repente viene una enfermedad aquí a esta población y hace que se liquiden a todos los morenos? oye pues hay una gran disminución de esa variabilidad solo que en la selección de los buques ¿vale? ¿sí? vale perfecto todo esto para explicar el gran paradigma de Darwin que es la selección natural ¿qué os dije yo ahora hasta el momento? que la selección actual la selección natural actuaba haciendo que unos determinados caracteres ¿vale? pues sean beneficiosos para ese individuo y que ese individuo por tanto tuviese mayor capacidad de transmitir esos caracteres a sus descendientes entonces que tiene que haber algún tipo de mecanismo que me permita medir esa selección natural ¿qué pasa si por ejemplo estamos en esta clase igual por volver por los rubios y los morenos y demás ¿sabes? en plan para que nadie se sienta ofendido ¿qué pasa si de esta población que formamos esta clase resulta que los morenos tienen como media tres hijos de descendientes ¿vale? y los rubios tienen como media de descendientes un hijo oye aquí la selección está actuando de alguna manera haciendo que los rubios tengan menor capacidad de reproducirse y menor capacidad de transmitir esos genes a sus descendientes ¿vale? esta es una medida de selección natural que se llama eficacia biológica ¿vale? ¿cómo viene la eficacia biológica de unos individuos en una población en base al número de descendientes que esos individuos aporta ¿vale? y comparándolo con los individuos con los individuos que presentan el mayor número de descendientes ¿sí? número de descendientes medio de un grupo o un individuo partido por el número de individuos que más descendientes tienen aquí disminuyendo la eficacia biológica de los individuos tendré una medida de lo que es la selección natural ¿sí? ejemplo el enanismo endoplasmático ¿vale? esto de aquí el número de descendientes promedios de una familia en la que uno de los progenitores tiene enanismo endoplasmático es de 0,25 en familias normales el número promedio de descendientes es de 1,25 entonces la eficacia biológica de aquellos individuos que presentan el enanismo endoplasmático será de 0,2 este eficacia biológica me está diciendo que esos individuos que tienen el enanismo endoplasmático la selección está actuando contra ellos o que presentan un coeficiente de selección ¿vale? que está haciendo que ellos no transmitan esos genes desde la selección pues más que uno menos eficacia biológica ¿vale? cuando mayor cuando mayor sea la eficacia biológica de un individuo menor será el coeficiente de selección o menor será el efecto que tiene la selección natural sobre ellos ¿sí? muy rápido para medir por explicar con el dedo ¿vale? vale todo esto me permite medir ¿vale? obtener una estimación de cómo puede estar actuando la selección natural ¿qué tipos de selección natural tengo? porque aquí estoy hablando de individuos que a lo mejor presenta una enfermedad yo os estoy diciendo de individuos morenos de individuos rubios pero algunas características ¿vale? en la población se distribuye pues por ejemplo en una curva normal nosotros tenemos individuos que son más o menos altos más o menos delgados más o menos gordos más o menos bajos ¿vale? si la selección natural actúa eliminando a los individuos que presentan unas características situadas en uno de los extremos de su distribución fenotípica se dice que es un tipo de selección natural direccional de la población de individuos que pueden ser delgados medios o gordos yo estoy eliminando a los que son delgados eso es un tipo de selección natural direccional ¿qué estaré haciendo? aumentando la media de peso de la población hacia arriba hacia alta ¿lo veis? si estoy eliminando los dos extremos fenotípicos estoy hablando de una selección natural estabilizadora porque está fomentando aquellas características que son intermedias que son medias ¿vale? al revés si yo estoy eliminando a los que tienen las características medias estoy hablando de una selección natural disruptiva actúa en favor de los individuos de los extremos de la distribución fenotípica de una población y en contra de los individuos como el fenotipo intermedio esta media de la población y esta media de la población ojo será parecida porque aquí tengo extremos y aquí solo tengo los medios ¿bien? la selección sexual será cualquier desviación del apareamiento aleatorio entre los individuos de la población y seleccionará aquellas características que le confieren una ventaja al individuo con respecto al apareamiento en el caso de los pagos reales hasta todos los lumos más vistosos etcétera ¿qué pasa si se produce un cambio en las frecuencias génicas y en las frecuencias anélicas que es lo que vemos ahora por mutación que hace que ese alelo ¿vale? que de repente muta y de repente está sobre representado en la población eso se llama polimorfismo ¿vale? ¿qué pasa si yo de repente tengo una mutación del material genético y hace que el alelo A sea por ejemplo tenga una ventaja para el apareamiento de la persona que hace que se transmita los genes ese cuanto y de repente llega un momento en el que ese alelo A está sobre representado en detrimento de otros alelos se dice que ese alelo presenta un polimorfismo que puede ser transitorio ¿vale? hasta que se implante completamente en esa población o que pueda ser permanente debido a la acción directa de la situación natural porque a lo mejor ese alelo presenta algún tipo de ventaja ejemplos la superioridad del terocibótico y la selección natural dependiente de la frecuencia ¿vale? ¿qué pasa con la superioridad del terocibótico y la selección natural dependiente de la frecuencia? que me explican cómo determinados alelos ¿vale? cuyo porcentaje no sería esperado dentro de la población se mantienen ¿será por qué? porque le conviene una ventaja adaptativa a ese individuo en el caso de la superioridad del terocibótico la selección natural actúa contra ambos homocigóticos aumentando la eficacia biológica de los heterocigóticos ejemplo la anemia falciforme y la maralia que es la eficacia la semana pasada ¿vale? ¿qué pasa en el caso de la selección natural dependiente de la frecuencia? que la frecuencia que tenga un determinado heterocigótico en una población puede incidir sobre su eficacia biológica por ejemplo atractivo en los rasgos exóticos para una población occidental o en el caso de las poblaciones orientales el atractivo de los hombres copenorizados polores de las moscas o la relación de probadores ¿vale? ¿qué pasa en estos casos? que la selección natural está favoreciendo aquellos alendos cuyo porcentaje es más bajo ¿lo entendemos? o si estoy un poco acelerando ¿no? ¿lo entendéis? ¿qué pasa qué pasa por ejemplo con las asiáticas? que para las asiáticas que todas tienen el pelo liso que nunca vieron un pelo grisado y demás y tal resulta más atractivo a una persona que tenga un pelo grisado ¿vale? pues ese alelo de pelo grisado presenta una selección natural dependiendo de la frecuencia la frecuencia que tenga un determinado fenotipo en la población que incide sobre su eficacia biológica se lo rifa ¿lo entendéis? ¿qué pasa con la superioridad del heterocigótico? que hay en determinados casos donde la combinación del heterocigoto y el hábitat le confiere una ventaja adaptativa a esto y después el caso de la leme falcicuagme y la malaria sabéis que la malaria ataca los glóbulos rojos los glóbulos rojos sanos ¿sí? y la anemia falciforme es un tipo de enfermedad producida por un alelo el alelo de la anemia falciforme ¿qué pasa si los dos alelos están afectados? bien de anemia falciforme que el individuo que se forma es un individuo que no llega a tener madurez sexual ¿qué pasa si los dos alelos están sanos? que es un individuo que presenta los glóbulos rojos sanos y no tiene ningún problema ¿qué pasa con esos individuos que presentan los glóbulos rojos sanos en poblaciones o en hábitats donde hay malaria? que es mayor probable que contagien esa malaria y que contaminen esos glóbulos rojos y que mueran en esos casos los heteros y otros presentan una ventaja adaptativa ¿por qué? porque presentan uno de los aleros para la anemia falciforme ¿vale? los glóbulos rojos están enfermos pero no lo suficientemente enfermos como para que le impidan el desarrollo llegan a ser adultos se reproducen etcétera y demás y la enfermedad de esos glóbulos rojos les impide contraer la malaria entonces en ese caso el heterocigoto presenta una ventaja adaptativa en ese hábitat en ese hábitat en el que se produce la malaria ¿sí? todo esto cuya finalidad es explicar la formación de las distintas espes que tenemos en nuestro mundo mundial dos formas por las que las especies evolucionan de una a otra o se crean una a partir de la otra lo que se llama anagénesis o evolución genfiléptica poblaciones que se transforman paulatinamente y que ya no pueden considerarse pertenecientes a una especie de la población original la avestruz en un determinado momento tuvo su antecedente en un dinosaurio este dinosaurio ya no existe ¿por qué? porque evolucionó hacia un avestruz ¿vale? hay una transformación de una línea evolutiva ¿vale? que pasa en el caso de la clara genesis ¡ah! bueno sigo aquí la semana que viene ahora es pronto nos quedamos la semana pasada explicando todos los procesos de la sección natural y mucho más la finalidad era explicar cómo se formaban unas especies a partir de la otra cómo se producía lo que es la especiación dirigida la especiación se genera de dos maneras lo que se llama por anagénesis o evolución de una especie y de otra ¿qué pasa en esta evolución? que a lo mejor la especie original no existe en la actualidad nos queda la persona evolucionada de la misma ¿vale? o bien por cladogénesis en una población se produce una divergencia genética que origina varias ramas o clavos varias especies ¿vale? ¿qué pasa con el mono y con el ser humano? que en un determinado momento tuvimos una especie común o los dos tenemos el antepasado común ¿vale? esta especie y esta ahora coexisten en la actualidad ¿sí? ¿os acordáis de cómo nos ¿os acordáis de esto? ¿de dónde nos quedamos? en las traducciones en las traducciones se puede constituir la especie original y la nueva ¿vale? y se puede lograr de dos maneras con una especiación que se llama alofátrica o con una especiación que se llama simpática la especiación alofátrica implica ¿vale? separación física ¿qué pasa con nosotros por ejemplo Australia se separa del resto del continente? que seguramente las especies que actualmente hay australia y las que hay en el continente tenían un antepasado común ¿eh? lo que pasa es que por la separación física que se encuentra las especies han evolucionado de una determinada manera ¿vale? se separa el continente de otra ¿sí? ¿vale? ¿qué pasa si la separación física entre Australia por ejemplo y el continente no es lo suficientemente numerosa en años en un determinado momento estas especies que están aquí y las otras especies que hay en el continente vuelven a coexistir ¿vale? si no ha pasado suficiente tiempo de una y otra esas dos especies a lo mejor pueden llegar a coexistir y pueden llegar a tener la descendencia ¿vale? que serán híbridos de esas dos especies que originalmente son distintas ¿vale? si los híbridos presentan una eficacia biológica menor que la incidencia han aparecido mecanismos de aislamientos que se llaman ¿qué? postigóticos ¿vale? quiere decir que la selección natural está luchando para que esas dos especies se diferencien o se distinguen ¿cómo son estos mecanismos de aislamiento postigótico? ¿cuáles son? inviabilidad del cigoto híbrido ¿vale? el cigoto muere antes de nacer eso pasa entre el curso de una cabra y un carnero ¿vale? esterilidad del híbrido el cigoto nace crece pero es estéril sus gónadas los desarrollan adecuadamente la mellosa es incapaz de producir gametos ¿vale? y reducción de la viabilidad del híbrido los híbridos no tienen problemas pero las descendientes de esos híbridos son débiles y con gran monsalidad esto implica que las dos especies en un determinado momento se mezclen y haya actuado la selección para que sus cigotos ¿vale? sean más débiles o no consigan llegar a ser adultos o demás pero esto implica un gasto de energía y un gasto de recursos tiene que formar un cigoto ¿vale? que a lo mejor muere o a lo mejor crece y es estéril o a lo mejor crece tiene descendientes y los descendientes son débiles entonces tiene que haber un sistema que implica que no se forme cigótico que los mecanismos de aislamiento sean ¿qué? pre-cigóticos ¿vale? esto pasa cuando las dos especies presentan un aislamiento otológico o conductas de cortejo tan específicas que para las especies que hacen improbables los cruzos entre dos especies distintas cuando hay a lo mejor un aislamiento de tipo mecánico las características de los genitales de una u otra especie impiden la cópula ¿vale? cuando hay un aislamiento ecológico porque a lo mejor habitan en zonas que no son la misma unas son por ejemplo los bosques de guajalada y otras son los bosques de agua dulce cuando hay a lo mejor un aislamiento estacional los periodos de maduración sexual o fertilidad de los organismos relacionados no coinciden en el tiempo por ejemplo las flores ¿vale? o cuando hay un aislamiento de tipo gamético en momentos de distintas especies no se detenga o resulta que individual se me trata la flor y la nieve ¿sí? ¿vale? esto en la especiación que se llama alopátrica cuando hay separación física y a lo mejor de repente las especies vuelven a consistir en el mismo territorio y demás ¿vale? ¿qué pasa con la especiación simpática? que hace que se produzcan varias especies que tienen un antepasado común y que viven en el mismo espacio físico ¿eh? por ejemplo se produce por cambios en la educación cromosómica por ejemplo como son las plantas de algodón ¿vale? ¿sí? de repente duplican su material genético y se forma una especia distinta de otra ¿vale? con el mismo antepasado común ¿vale? por último ¿qué tipos de evolución nos encontramos? nos encontramos las llamadas homologías semejantes entre organismos por la densidad compartida de un antepasado común por ejemplo las extremidades anteriores de nosotros y de los caballos las analogías que son parecidos pero no porque tienen un antepasado común ¿vale? sino porque resuelven el mismo problema de la misma manera por ejemplo las aves que presentan las aves y las mariposas presentamos casos de evolución convergente cuando los cambios adaptativos se producen de una forma similar independiente de problemas semejantes ¿vale? tenemos casos de evolución paralela proceso de evolución convergente que implica no solo adaptaciones puntuales parecidas sino adaptaciones globales a nichos parecidos tenemos el fenómeno de la coevolución consecuencia de las presiones selectivas-reciflócas establecidas entre dos o más especies por ejemplo la depredación la relación depredador-presa ¿vale? si el depredador evoluciona para correr más rápido se produce una coevolución con la presa que también tendrá que evolucionar para correr cada vez más rápido ¿vale? tema 4 liquidado fuera ¿vale? ¿vale?